Si estás con ganas de viajar, de conocer nuevos destinos, Sánchez Hidalgo Viajes tiene la mejor propuesta para vos. Ahora hago Rusia y Fiordos, luego hago Suiza, Cannes y París en septiembre y termino con octubre con una semana exclusiva, super lovely, en el Sofitel, New York. Este té fue para despedir a nuestro grupo, que va a estar en Londres, en el Sofitel St. James. Realmente es un hotel exquisito porque queda una cuadra y media de Regent Park y vamos a tener cosas muy distintas, como The Admiralty Park, Fonon & Mason, Medieval Banquet. De ahí vamos a tomar un crucero que es nuevo, hace destinos como de todas las islas británicas. Y terminamos el crucero con Normandía, que nos permite ir el último día a París desde el crucero. Y bueno, es un crucero de 12 días exquisito. Viajamos también con British Airways, que es una compañía excelente con vuelo directo, o sea que todo el producto es de excelencia. Y para un cliente que ya quiere disfrutar de la vida. Nos vamos a Londres cuatro días y después vamos a recorrer todas las islas británicas, que son hermosísimas. Para mí volver a Inglaterra es un regalo. Ya estuvieron pensando cómo van a ardar la valija, qué se van a llevar. Ese es el gran problema, eso es lo peor que te puede pasar, cargar cosas que no vas a usar. Y a lo mejor traer alguna cosita de vuelta no estaría de más. ¿Comprar seguro? ¿Comprar seguro? Segurísimo. Re, re, re contenta. Ultimando detalles. Nos dejamos llevar. Ahí está. Pero igual ya empezamos a ver qué nos llevamos, dónde vamos a ir. Ya está todo preparado. Ya tenemos todo el grupo, ya tenemos las excursiones armadas. Y solamente esperar la fecha de salida para que esta gente disfrute el maravilloso itinerario que van a realizar. Bueno, estoy encantada, estoy fascinada con este grupo. Bueno, fantástico. Me voy a ir un fin de semana largo a Mar del Plata, me parece. ¿Vos qué tenés que hacer? Ya te queremos hacer algo juntos. Me la estaba enganchando a ella. Ah, perdón. Metiste la pata, te la enganchaste juntos. Pero, pará. Si querés te hago saicina en Dubai que fui siete veces ya. No es mala idea, pero vos perdoname, pero yo me voy a ir con Paula porque Paula puede conseguir un liberado en el viaje y no pago. Me estás engañando. No puede ser esto. Le da un toque diferente a los viajes. Todo organizado, súper organizado, nos lleva, nos aguanta, todo, bárbaro. ¿Ganas de engancharse para Londres o ya no quedan lugares? No sabemos. Mirá, se están tentando. No creo, no creo a Londres. Los fiordos y va Paula tal vez nos podamos enganchar. ¿Enganchan ahora en esa próxima salida a Londres? Sí, sí, sí. Olguita vení, Olguita andá, porque siempre estamos atrasadas junto con Norita. ¿Por qué se me atrasan, chicas? Ay, por los chocos. También me gusta como buena mujer. Hay que venir con las manos cargadas. Exacto.